Solo confío en los míos, siempre he metido en lío Solo confío en los míos Siempre he metido en lío Solo confío en los míos, siempre he puesto para el lío Brillo simple y luciendo deportivo Me sigue la poli porque en el hood yo repartí medio kilo Solo confío en los míos, siempre he puesto para el lío Brillo simple y luciendo deportivo Me sigue la poli porque en el hood yo repartí medio kilo Estoy violando la ley, en cuarentena me siento take care La nueva ola se puso de moda y yo solo me lo busqué Tengo mucho pa' ganar y muy poco pa' perder Más rápido que correr caminos escapando del coyote en una raid ¿Qué le voy a hacer? Soy un jeque árabe Tomando jarabe para bajar percose Solo confío en los míos Tengo a los nippers en cada techo de la esquina de mi barrio Que por si vienen los tuyos se los pido Cuidado no hable de los míos Ready para el caserío Siempre he metido en lío Brillo simple y luciendo deportivo Brillo simple y luciendo deportivo Solo confío en los míos, siempre he puesto para el lío Siempre he puesto para el lío Brillo simple y luciendo deportivo Brillo simple y luciendo deportivo Me sigue la poli porque en el hood repartí medio kilo Tengo mucho punk y luciendo deportivo Solo confío en los míos Steven Geo ¿Por qué pasa? Yo solo confío en los míos Chicos 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 Chima